Ahora recuerdo, fue hace unos años Tú eras la niña de lentes y trenzas del décimo grado Cómo has cambiado, te has transformado En una bella mujer y mirarte me deja contado Ahora recuerdo, fue en una fiesta Tú me mirabas mientras yo bailaba sin tomarte en cuenta Por esos días, yo no sabía Que con el tiempo por estar contigo daría la vida Pero el tiempo de estudiante ya pasó, se terminó Ahora somos los adultos que se encuentran Y va poniendo nueva el corazón De materias que no te enseñan en la escuela En la ciencia tan difícil del amor Yo era tan loco, tú eras tan seria Tú ibas a clases mientras yo mil veces me quedaba afuera Cuando pasabas, yo te ignoraba Nunca pensé que una chica tan simple a mí me gustara Pero el tiempo de estudiante ya pasó, se terminó Ahora somos los adultos que se encuentran Y va poniendo nueva el corazón En materias que no te enseñan en la escuela En materias que no te enseñan en la escuela En la ciencia tan difícil del amor Ahora recuerdo, fue hace unos años Tú eras la niña de lentes y trenzas Pero el tiempo de estudiante ya pasó, ya terminó Te has convertido en una bella mujer ¿Y cómo has cambiado? Pero el tiempo de estudiante ya pasó, se acabó Y por esos días yo no sabía Que por estar contigo daría la vida Pero el tiempo de estudiante ya pasó, ya terminó Ya no eres la niña de lentes y trenzas Del décimo grado Y dice Y escucha mi niña Y se terminó El tiempo de estudiante ya pasó, se acabó Ahora es tiempo de los dos, se terminó Nos damos caricias y besos, se acabó Y otras cosas bonitas, se terminó De la ciencia del amor, se acabó Que nos enseñe en la escuela, se acabó Ahora somos adultos, se acabó Que de nuevo se encuentran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!